Yeah, uh Cuando tengo todos mis asuntos listos Y sé que después voy a estar con mi clica Uh Yeah, yeah Sumisores, ¿Qué pasó? Insanecha, Dime qué pasó Eyotipeste, ¿Qué pasó? No misterio, Quinta Con alguno de mi clica, ¿Para que no? Mi panorama ya hace planos de brindis No me lo pierdo yo and you be careful, brindis Esta noche de salida, todo listo Cojo las prendas, me he visto Hice la respectiva llamada a ti Pensé que me dijo Estoy en el estudio, hermano Con casi todo arreglado Yo sé dónde nos juntamos Ahora guardo un par de gramos Entonces está todo bien Llevo de lo mío también Ahora te corto la llamada Para contactar a ese UME Sumisores, ¿De dónde es? Insanecha, no contesta el celular Llámalo tú esta vez y tú te ves Insanecha Acabo de fijarme en el celular Y sé que a la llama perdía Pero ya me temía que me llamarían Para empezar la fiesta hoy día Yo a mi hermano no hay problema Dímelo ahora y cuál esquina En la esquina que ya sabe Juntando motos y se arma Nuestro desfile por la calle Hazla suelto por la puta ciudad Para divisar a todas sus jeres Con la frente agachada En realidad no pueden hacer más Seis secretan en mi casa Pueden estar Mis hermanos, hermanas Olor a marihuana y pólvora De una vaina de bala Que están sobre el parlante Y te bailan con los bajos Que emite este rap con clase Clase que tuve y que tengo Y tendré el nivel de clase Que siempre aumentará Y voy a ser hasta claro Con los que tienen acceso a mi casa Y pueden entrar a enfiestarla Botella de taparla Se lleva a cabo el brindis Asuntos serios acá se abran Atencenderla pa' explotarla Esta noche estoy de fiesta con los míos Y frían todos los colores de mi durac Tengo listos los asuntos que debía hacer Así que ahora yo me voy a festejar Me importa una mierda Va pasando la policía Y a mi recinto no puede pasar a fastidia Yo me quedo relax con los míos Siempre buen momento para estar con mi clan Siempre es necesario Siempre una acción fundamental Malos códigos que tenemos acá El explosive material Con lo que te contribuye Con todo lo que podemos generar Todo está listo ya La botella voy a destapar con el G-Pub Yo me voy a embriagar con mi propio flow Yo me voy a drogar siempre demasiado Siempre una dosis letal En mi sinapsis neuronal Ya sé, llevo a cabo mi plan Mas a gusto ya no puede estar Ya tos el espectacular Hey, I'm here with my brothers Getting drunk and high Cause you know, yo We are in the party tonight Esta noche estoy de fiesta con los míos Y brillan todos los colores de los Durac La manera en que se genera el desbarrame de flow Aquí sin dejar de festejar Nos importa una mierda Va pasando la policía Y a mi recinto no puede pasar a fastidia Llamé a Insomachia Llamé a Suminsone Llamé a Deepestes Te volen a Musé en Real Men Yeah So 415 You already know what it is man Jaja Gracias por ver el video.